¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este video es un poco cortito, nada más les vengo a decir dos cosas. La primera es que ahorita voy a estar en directo jugando Fortnite en Twitch. El link va a estar en la descripción. Y la otra noticia que no es tan buena es que Sugus hoy amaneció mal. Ayer lo vieron, andaba muy dormilón, yo pensé que iba a ser algo normal. Pero no, hoy en la mañana ya casi no se movía, nada más estaba así viendo y casi no se movía. Lo llevamos al veterinario de volada y está otra vez internado. Ya le pusieron unas inyecciones, ya lo canalizaron de vuelta. Y ahorita está conectado, hay ya un suero ahí que le están pasando los medicamentos y todo eso. Pues obviamente eso cuesta, pero ya ven que le andamos echando ganas para conseguir dinero. Pero eso no es ahorita lo importante, sino que lo importante es que él esté bien. Y bueno, yo fui a verlo en la mañana y pues estaba un poco triste. O sea, se ven tristes los perritos cuando están malos. Pero aún estaba de pie, o sea, eso era bueno, aún seguía de pie. Ya no quería comer ni quería tomar nada. Y hoy en la mañana amaneció con vómitos. Entonces, no sé, o sea, ya no les digo, ayer comió de maravilla, tomó agua, andaba contento. Pero hoy ya no fue lo mismo y hace rato en la tarde fue mi mamá a verlo y me dice que estaba en una esquina. O sea, donde los tienen estaba en una esquina y ya no se quería parar. Solo estaba ahí, o sea, tiradillo y no quería responder. O sea, nada más estaba así con los ojos abiertos. Me preocupa mucho, la verdad, que esté bien, que se encuentre bien. Y me decía la veterinaria que si quería internarlo o no, o que si solo le podía poner las inyecciones y que me lo daba y que yo acá le diera el suero. Pero obviamente es mejor que esté allá para que, pues, esté canalizado y hay una mayor probabilidad de que viva. Así que sí, yo tomé la decisión de que se quedara otra vez allá internado. De que no me lo dieron a mí porque igual y se ponía más de grave. Ahorita ya es como un poco de impotencia porque, pues, aunque está muy caro y todo el tratamiento que se está pagando ahorita, ya no puedo ser más, o sea, ya no puedo decirle, oiga, hágale esto, hágale otro. Ya le pusieron todo lo que se le podía poner, ya se le puso al perro para que mejore. Pero aún así no veo yo una mejoría. O sea, de hoy en la mañana a hace rato en la tarde está peor. Y yo de verdad, gente, espero que de repente, no sé, descanse en la noche. Se acomode o, no, creo que me están viendo la guiado. Bueno, ya, no importa. O sea, que él descanse, que siga luchando por vivir. Y que mañana me den a un perro, un perro más, más contento, ¿no? Que ya su gusto ya venga mejor. Y yo tengo la culpa. Todo lo que está pasando él ahorita es por mi culpa, porque no le puse la... Es una vacuna a la que se le debe poner a los perritos, que vale, creo que 215. Cuando tenía el dinero para ponérsela, no sé, como que decía, aquí anda conmigo, no va a salir afuera, no se va a enfermar, no le va a pasar nada. Luego se la pongo, luego se la pongo, luego se la pongo, luego se la pongo, así pasaron los meses. Y ahorita sí estoy sufriendo bastante. Estoy muy preocupado por él. Ayer andaba muy contento yo. Yo andaba muy feliz porque ya me habían dicho que iba a estar mejor. Pero quién iba a saber que hoy en la mañana iba a amanecer, sí. Y... Y bueno, o sea... No puedo ponerme a llorar todo el día, que... Llorando no voy a arreglar nada. Este... Hoy les había dicho... Bueno, ayer les había dicho que iba a salir de viaje el día de hoy. Ayer me desvelé editando el video que subí hace rato. Y... Básicamente, hoy no me fui a donde iba a salir. Porque, les digo, Subus amaneció bastante, bastante malito. Y... Está peor que la primera vez que lo llevamos. O sea, amaneció peor, no entiendo. La veterinaria nos dijo que... Uno de cada diez perros que libra el parvovirus. O sea... Tres de cada cinco la libran. Y uno de cada diez de esos que ya la libraron, decaen de vuelta. Entonces, ahorita el problema está en que, pues, él está chiquito. Tiene cinco meses y medio, más o menos. Es un cachorrito todavía. Y... La tiene difícil. Pero... Les digo, gente. Yo voy a seguir echándole ganas. Eh... Me estoy ahorita gastando todos los fondos que tenía yo ahorrados. Eh... Y... Eh... También necesito hablar seriamente con mis principales donadores. Puesto que... Tengo el dinero ahorita para pagar el host mensual del siguiente mes del servidor. Pero... Ya no sé qué hacer. Porque si pago eso, pago lo del servidor. Igual y ya no me queda dinero para pagar lo de... Lo de Sugus. Y... También todo mi dinero que estoy ahorrando de YouTube. Tengo como un año de YouTube ahorrado ahí mismo en Google AdSense. Eh... Ya estoy viendo la manera de retirarlo. Pero... Como les digo. Eh... Todo lo... Todos mis ingresos de un año fueron más o menos como $1,300 pesos. Y... Me están ahorita cobrando $900 por día. Así que... Está... Está cañón. Y el dinero de Twitch. No sé por qué. Pero Twitch no me... No me lo ha dado. Así que estoy ahí como en... Sin poder hacer nada. O sea, nada más lo que tengo ahí de PayPal. Pero les digo. Eso es para el servidor. Y ya no sé qué hacer ahorita. Así que... Eso.